Caígale el guante al que le caiga Bueno, yo tengo mis jefes y no es que no hayamos hecho presencia lo que pasa es que aunque ustedes no lo sepan, a nosotros nos ha enviado material de ustedes mismos, nos han enviado videos, nos han enviado declaraciones y nosotros las hemos estado recogiendo ahí en la casa de ustedes pero bueno, estamos contentos de estar aquí aguantando un valor pero no hemos pasado buen día, pero tenemos cosas que definitivamente nos fallan y lo que han dicho los comisionados del gobierno, los que han venido a la mesa de diálogo se han dado cuenta, lo que transmiten incluso por su medio, de que somos guerrilleros y algo ¿Usted qué ha mirado estando aquí junto con nosotros? Pues para mí nada, para mí son personas humildes, honestas, trabajadoras, sinceras con un desgraciado, entregadas a su lucha y defendiendo por supuesto unos derechos que tenemos todos los ciudadanos, tanto ustedes que están en el campo como todos nosotros que están en el campo como todos los ciudadanos, nada agradecidos y bueno eso es un derecho que tenemos todos los colombianos y ustedes están en su derecho a protestar por lo que año tras año les han prometido el gobierno no hay soluciones concretas ¿Y hasta cuánto nos piensa la compañera Gato? Hasta cuando ustedes me posan Pues de parte de nuestro sepa lo que va a tener buen trato y agradecido agradecido y lo que no estamos permitiendo es que de pronto nos vaya a enamorar a su muchacha Listo, ya Con el catatumbo la pelea está digna Junto con las multinacionales Nosotros queremos al catatumbo Es para reserva campesina Nosotros queremos al catatumbo Es para reserva campesina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!